¡Costro Tropicana! Químicos Euro, cien por ciento concentrados. Ofrecemos químicos alimenticios, cosméticos e industriales al mejor precio. Tratamiento de piscinas y agua potable. Químicos Euro, sal china, ácido cítrico, bicarbonato, CMC, sabores, colorantes, fragancias, base para perfumería, futil, texapón, cloro granulado y muchos productos más. Pedidos al tres veinte, nueve cero cuatro noventa y seis cero siete, carrera veinte número veintiocho cuarenta y cinco. Servicio a domicilio, químicos Euro, cien por ciento concentrado. Momento de hacer una pausa. Refrescate una y otra vez con el delicioso sabor de una doscientos treinta y siete mililitros retornable de Coca-Cola original y Coca-Cola sin azúcar. Por tan solo mil barras. Y recuerda que con retornable ahorra, te tapa y repite las veces que quieras porque solo pagas el líquido Coca-Cola. Magia de verdad, precios. Escuchas las tardes bacanas, Tropicana. Vamos Tropicana, Tropicana. Un museo de Yopal, momentos inolvidables. Tropicana, Tropicana. En Casanare está Yopal y al ingresar a Yopal hay una glorieta y frente a esta glorieta se encuentra su bomba de servicio y tanqueo La Carpa Petrobras. Rapidez, comodidad, atención y excelente ubicación. Si necesitas servicio de corresponsal bancario Bancolombia, seguro y efectivo, cuenta con la bomba de servicio y tanqueo La Carpa Petrobras. Yopal, calle veinticuatro, número cinco tres de Barrio Campiña. La más bacana. Esta noticia es para ti. Sí, para ti que nos oyes y quieres experimentar el placer y la seducción con el aroma de las mejores fragancias del mundo. Haciendo gemir el sentido del olfato en un momento de placer y perdurabilidad. Ahora que ya lo sabes, nuestros perfumes tienen la magia que tú necesitas. Corre ya a la carrera veintidós, número ocho cuarenta y siete, frente al Banco Agrario Yopal. El Perfume París. Atención de ocho a doce y dos a seis todos los días. O comunícate, tres veinte, cinco setenta y siete, cero ocho treinta y siete. Sí, llama ya, tres veinte, cinco setenta y siete, cero ocho treinta y siete. El Perfume París. Puede llevar a casa la nueva botella dos litros retornables de Coca-Cola sin azúcar. Cuatro y cola Román por solo tres mil barras. Lleva la vacía a la tienda. Intercámbiala por tu sabor favorito. Ahorra pagando solo por el líquido. Y cuida al planeta. Elige siempre la nueva botella retornable y disfruta tus comidas en familia. Precio sugerido. En el bus, en el taxi, yo escucho Tropicana. Tropicana, la más bacana. Tropicana, la más bacana. Tropicana, la más bacana.